Esta semana Tesla publicará resultados y todo pinta a unos malos resultados según los datos de venta de vehículos que ha estado ofreciendo la compañía. Además de porque cada día sale alguna mala noticia con respecto a la compañía de Elon Musk, como los últimos recortes de precios en los coches que han aumentado la preocupación de Wall Street sobre la posible disminución de márgenes en Tesla. Sin embargo, hay que tener en cuenta que como el mercado ya conoce esto, el precio de la acción de Tesla ya lleva cayendo bastante tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el mercado probablemente ya ha descontado unos malos resultados de Tesla. Y si la acción publica malos resultados, ¿no va a caer más? Pues esto ya está descontado. Mientras que incluso podríamos ver unos subidas y publica unos resultados solo ligeramente malos. Y ya si consigue buenos resultados, ya podría ser una completa explosión en el precio de la compañía. Este es el precio que presenta la compañía en este momento. Mañana veremos qué ocurre. Todas las noticias parecen malas con respecto a la compañía de Elon Musk, pero nunca se sabe qué puede pasar.